Sí, bueno Pedro, felicitaciones. Muchas gracias. ¿No la pudiste ver o la carrera o la viste? No, la vi, pero no se ve bien. Sí, no se ve bien. Ya a través del video lo vas a poder ver bien. ¿Hace cuánto que lo tenés, Pedro? Hace un año que lo tengo en mansa, porque es muy malo, muy malo nos costó. Está bien. Nos costó para mansa. Decime, ¿a quién se la vas a dedicar esta? Y a toda la familia. A la familia, que es la que nos aguanta, ¿no? Gracias por ver el video, por ver el video.